¿Qué tal? José Contamo Melodía en Colombia Cumbia de Colombia Hi Seven Issa Petrich Hi, hi La Dance Ok, hi toatale mami Mínele sus, sus, mínele sus We, we, we Cumbia, cita, venga mami a bailar Anda Dice Acordarse moralito de aquel día Que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Te fuiste de mañanita Te dije que es la misma que me había acá Ahí te fuiste de mañanita Te dije que es la misma que me había acá ¡Suénalo, mamá! ¡Ay, mamá, anda! En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige En mi nota soy extenso A mí nadie me corrige Para tocar con Lorenzo ¡Ay, mamá! ¡Ay, para tocar con Lorenzo! ¡Ay, me lleva a él o me lo llevo yo! ¡Para que se acabe la vaina! ¡Ay, me lleva a él o me lo llevo yo! ¡Para que se acabe la vaina! ¡Ay, moralito a mí no me lleva a él o me lo llevo yo! ¡Ay, moralito a mí no me lleva a él o me lo llevo yo! ¡Para que se acabe la vaina! A ver, con piecita, amigos, ¿qué pasó? El pasito delante ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio chumeque como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? ¡Dice! ¡Ay, qué cultura va a tener! ¡Sí, señor! ¡Oh, vaya! ¡Suavecito! Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender ¡Ay, morales mienta a mi mamá! Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda ¡Eh, vaya! ¡Ay, para que él también se ofenda! ¡Morales mienta a mi mamá! ¡Ay, me lleva él o me lo llevo yo! ¡Paticia, cabela, va! ¡Ay, me lleva él o me lo llevo yo! ¡Para que se acabe la vaina! ¡Ay, morales mienta a mi no me lleva! ¡Porque él no me da la ganada! ¡Yo te digo, moralito a mi no me lleva! ¡Porque él no me da la ganada! ¡Eh, va! ¡Sí, sigue, 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 mami! ¡Ay, mamá! ¡Ay, que él a mí, que él a mí me iba a ganar! Y cuando me oyó tocar ¡Dice! ¡Ay, cuando me oyó tocar! ¿Qué pasó, mami? ¡Ay, al cabo en la compartía! ¡Mala, ay, el tiro de sal! ¡Eso! ¡Ay, al cabo en la compartía! ¡El tiro de sal! ¡Wooey! ¡No vas cool, no vas cool, no vas cool! ¡Gala, G! ¡Eso! ¡Cumbiecita de Colombia! ¡Aprieta, aprieta, mami, aprieta! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso! ¡Ale, pa, pa! ¡Máginale, máginale! ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Con mucho cariño, pa' mi familia en Colombia! ¡Sí, señor! ¡Se acabó! ¡Bravo! ¡Muchas libros! ¡Muchas libros!